¿Qué es el DeepMotion? Bueno, lo que estamos viendo es el DeepMotion. Es un pequeño dispositivo que se puede conectar a cualquier computador. Mide alrededor de 3 pulgadas y lo que hace es que con luz, con luz LED, detecta el movimiento de nuestras manos. Es una captura de movimiento como la que estamos acostumbrados a ver, pero mucho más química. El dispositivo nos regresa la posición de nuestras manos. Las coordenadas, la rotación de una mano, cuántos dos tienen abiertos, cuántos dos tienen cerrados, si estamos apuntando la dirección, incluso nos devuelve la oportunidad. En nuestro caso nosotros aprovechamos esto para interactuar con un objeto digital de una manera similar al mundo real. Cuando adelantamos las manos y las cerramos, estamos simulando que nos estuviéramos sujetando el objeto y a partir de esto podemos separar nuestras manos y juntarlas para que las piezas se alejen o se acerquen a ellas. También al mover las manos hacia arriba, hacia abajo, generamos un ángulo que nosotros le damos a este objeto para que se incline con nosotros y nos vuelva a dar esa sensación de que realmente estamos moviendo nosotros el objeto. Realmente las posibilidades son muchas, siempre y cuando supamos qué hacer con esta regla de posiciones y objeto que nos regresa el leapfunk. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!